El cuadro titular de All Boys Tiersy Tudek irá a la portería Bruno Fernández saldrá ¡Buen disparo! ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Es un gol que vamos a recordar por siempre Creo que valía 15 una tijera así cuando jugábamos al 25 en mi barrio